Uno no hace sino sorprenderse porque negar la ampliación de los derechos políticos en Venezuela y atacar a un organismo como el Consejo Nacional Electoral que ha sido certificado por una ONG que además le gusta mucho a nuestros compañeros como el mejor sistema y el más pulcro del mundo y escuchar además que precisamente frente a un momento electoral qué casualidad que se haga una denuncia de estas características Yo voy a hacer algunos señalamientos muy breves para dejarle la palabra a mi compañera ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral y experta electoral Ella sí es una experta electoral Lo primero, en uno de los señalamientos que hace esta investigación está el tema de los vicios en el padrón electoral y las modificaciones de circunscripciones electorales y relatan el tema del crecimiento desproporcionado que contrasta con el crecimiento histórico Fíjense, si conocen Venezuela históricamente los pobres de Venezuela no votaban porque no tenían cédula por eso lo primero que se hace en el país es acometer el tema de la identidad como una obligación porque además para poder garantizar el acceso al ejercicio de los derechos políticos Entonces darle la posibilidad a los electores y a los venezolanos de identificarlos y además acercarle los centros de votación a donde viven Mire, yo voy a hacer una referencia muy puntual El barrio del 70 para llegar a la puntica del cerro hay que caminar como 2.000 escaleras Imagínese una persona un domingo que tiene que bajar 2.000 escaleras para ir a ejercer el derecho al voto Esa era una de las causas por las cuales la gente no bajaba a votar en Venezuela Resulta que ahora los centros electorales están cercanos al ciudadano porque es un deber del Estado garantizar el derecho a la participación En Venezuela los votos los pobres votan Está garantizado el ejercicio para todos no solamente para unos Quizás por eso es el crecimiento irregular Se visibilizaron a los pobres No sé, me imagino El segundo tema Riesgo de la automatización Aquí se expresa que hay un riesgo con respecto a la automatización y se hace un señalamiento con respecto al sistema automatizado Puntualmente Venezuela debe cumplir con un principio que es el principio de la identidad de lo idéntico establecido en la Constitución Un elector, un voto Por eso el tema de las captabuellas Y voy a terminar con esto Si la desconfianza en el CNE es como dicen los peticionarios ¿Por qué vota en todas las elecciones entre el 70 y el 80% de la población? Solamente me hago esa pregunta Si yo no confío en un sistema Si la desconfianza es del 68% o más ¿Cómo explicamos que en Venezuela vote entre el 70 y el 80% de la población?